El camino de los sueños El camino de los sueños El corazón de ti Si yo pudiera como ayer Amar sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan tu cariño Los cerraran con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron aquí Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Pero Dios te trajo a mi destino Sin pensar que ya es muy tarde Y no sabré como quererte Déjame que llore como aquel Que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Buena como sos Habría salvado Mi esperanza con tu amor Uno está tan ciego en su pena Uno que está tan solo en su dolor Pero un frío atroz Que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldito para siempre Y se robó Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El corazón que di Si yo pudiera como ayer Amar sin presentir Es posible que a tus ojos Que me gritan tu cariño Los cerrara con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara la que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para jurar Tu amor ¡Ahhh!